Amigos, sean todos bienvenidos a este unboxing que si ya lo vieron Hoy vamos a darle paso a los guachos Si, porque hicieron una linea de relojes estos vatos de Marvel Obviamente compraron la licencia los que armaron los relojes Que es una marca que me encontré allá en Nueva York que se llama Invicta Y de repente vi que había una muy buena promoción y entonces dije De aquí soy, a ver déjenme ver Y la neta es que muchas veces uno ve algunos relojes y están medio pinches ¿No te ha pasado que los relojes de los, sobre todo como que tienen que ver con el mundo geek o de personajes Son así súper delgaditos y como que wey de mírame y no me toques Como que están pintados así wey y ahí raro A mí me gusta usar reloj últimamente como que era una costumbre que tenía Después se me quitó, no me acostumbré y ahora otra vez la retomé Y entonces para que yo agarre un reloj es que neta me tiene que gustar cabrón Y de repente me pasó que encontré que había un chingo y que me gustaban muchísimos Obviamente no pude agarrar todos porque había una cierta promoción y entonces dije voy por ahí Pero de todos modos dije antes de empezar a ponérmelos se los tengo que mostrar a todos ustedes Porque vale muchísimo la pena Ya después como parte de la promoción me regalaron esta madre que pues es más caja que relojes En realidad nada más le caben tres pero pues es bonito para el pretexto del unboxing ¿Qué les parece si pasamos justamente a la apertura? ¿Estás listo? O sea ya nada más dándole vuelta vas a decir ah cabrón así Me siento como el maletín de Quentin Tarandino Ah cabrón ah ya ya cambió o sea ya nada más de lejito O sea todavía no les hago las diferentes pruebas que tuve que hacer para convencerme de que neta estaba chingón Ahorita se los muestro estos que cupieron aquí y les muestro este par también Se ven perros ¿no güey? Pues ¿qué les parece? O sea son relojes inspirados en diferentes personajes Escogí algunos de los que más me gustaron Pero como les decía güey o sea existen estos y no sé güey Como el doble por lo menos para no irme como así muy cabrón El doble de Marvel y el doble de Star Wars Por aquí se cobló uno de Star Wars y se los quiero mostrar de todos modos Pero bueno vamos a comenzar con este de forma random Miren nada más O sea comenzamos por el peso de esto O sea es difícil que uno muestre el peso visualmente Pero no lo quiero azotar mucho Pero güey o sea si pesa su... No es como de esos plasticosos que hasta rebotan ¿no? Podrían como que rebotar y caerse Miren escuchen Ahí está Compáralo con este otro güey Este es un Ventura de Hamilton Velo güey O sea ve el tamaño Obviamente no es de oro cabrón No es como que sea... A pesar de que sea como dorado No es como que sea con incrustaciones de diamante y demás Es mucho más para teto Pero un teto muy fashion cabrón Entonces de entrada se ve bien perro güey Déjame... Déjame lo pongo delante de ustedes Para que lo vean Ahí le tenemos que dar su ajustadita ¿no? Porque yo soy... Fíjate que soy de muñeca pequeña Vean nada más cabrón Esto es una chulada Tengo que decir de quién es O ya te lo imaginaste o si lo alcanzas a ver Se alcanza a ver Loki Obviamente de Loki Y tiene que ver... Mira... Soy tan de muñeca pequeña Que hasta me lo saco así Este... Pero bueno Una combinación de colores Bastante chida Dorado con verde En medio aparece justamente Digamos que el casco con los cuernos Y adentro aparecen también para que se pueda medir En los segundos Obviamente los minutos y demás El logotipo de los relojes como tal Aparece bastante discreto Apenas aquí en el cristal lo pusieron Para que no sea invasivo Pero todo lo demás es súper dominante ¿no? Aquí están algunos puntos por afuera ¿no? Marcando este... El cero digamos El diez, el veinte, el treinta, el cuarenta, el cincuenta Y bueno... El cero o el sesenta Y adentro obviamente también tiene esos pequeños rombitos Haciendo justamente esas mediciones de cada cinco minutos Pero sí, esto fue de lo que más me gustó Uno de los primeros que me llamaron la atención Estos son de... No son de cuerdas Son de... Son de pila Y bueno Si te metes como ya a una cuestión más clavada O sea tiene buenos detalles Esto está nuevo pero pues se lo quitamos Y aquí mismo desde el broche Aparece el logotipo de la marca del reloj Y adentro Digamos atrás Atrás de la carátula Aparece el logotipo de Marvel También con el nombre de los relojes Entonces está bastante, bastante cool Bastante chido Y está súper elegante Está muy bonito Si de repente me preguntan el precio Es difícil saberlo wey Porque en Estados Unidos Las promociones son muy raras De repente había una promoción así de Si compras uno Te regalamos otro Entonces pagas el caro Y el siguiente No importa si se pasa por un dólar Te lo regalan ¿No? Y entonces pues ¿Cuánto cuesta en realidad uno? ¿Cuánto cuesta otro? Y había otra promoción de Si compras dos Te regalan cuatro Así wey Así de loco wey Entonces había relojes de Doscientos dólares De quinientos dólares De mil dólares Totalmente random Entonces ¿Cuánto termina costando Cada uno de estos? Está extraño ¿No? No hay forma de saberlo como tal Este también tiene muchísima onda Este está cool El azul que tiene Es un azul brillante Y obviamente pues ya Ese sí se alcanza a ver luego Luego ¿No? De Spiderman Ahí lo tiene presente Lo mismo Las mismas características En cuestión más o menos físicas Tiene aquí para los ajustes El extensible también Es como en un material Sí de plástico Pero emula un poco A algo metálico Y adentro Aparece La silueta De la máscara De Spiderman En uno de los ojos Se alcanza a ver Los segundos Entonces te vas diciendo Treinta Treinta y uno Treinta y dos Y ahí van pasando Cada uno de los segundos Pero además Tiene un segundero Tiene un segundero normal De manecilla Y en el ojo izquierdo Van pasando los segundos En el ojo derecho Te marca los días de la semana En inglés ¿No? Monday, Tuesday, Wednesday Etcétera, etcétera Y este no tiene el nombre De la relojería En el cristal Sino adentro También de una forma Bastante casual Chida Sin ser invasivo Y atrás Es totalmente cubierta Pero está el logotipo También de ser un reloj Con licencia oficial De parte de Marvel Aquí tenemos otro dorado Pero este es un dorado Como con otro tipo De extensible Que se combina el plástico Con algunos detalles dorados Está el plástico negro Y este Lo alcanza a saber ¿Sabes de quién es? Tenemos que hacer un zoom Si nos metemos un zoom Punisher No mames Punisher es la neta del planeta Y este también El escorpión seguramente Me lo va a querer Chingar Entonces por afuera Aparecen justamente Esas marcas ¿No? Déjenme hacerles un paréntesis Aquí lo vieron Esto pues no se puede mover ¿No? Porque están bien marcados Esos puntos que les estoy diciendo ¿No? Del 10 al 60 Pero en el caso de Spiderman Y también va a ser el caso De Punisher No tiene eso ¿Por qué? Pues porque esta parte La puedes ir tú poniendo A la hora de estar poniendo Como una especie de cronómetro Es una cosa que se usa Aquí para que tú puedas decir Ok en 20 segundos O en 20 minutos En 5 minutos Y tú lo vas poniendo Justamente de una forma mecánica A la hora de querer Cronometrar algo O saber si estás corriendo O si estás haciendo Algún tipo de cosa Que tengas que medir Y justo lo de Punisher Es exactamente La misma tecnología Este es menos pesado Porque obviamente El extensible Es de plástico El extensible También está muy bonito Está muy cool Por atrás justamente Aparece el logotipo De Marvel Y en rojo Y por adentro Ya en la carátula En la cara Aparece el rostro De Punisher O sea de la camiseta De Punisher Junto con otros Tres círculos Que uno marca Justamente Los segundos Otro marca Los minutos Otro cuadrito Marca el día del mes Que estamos Bueno tú lo ajustas ahí Y otro que también Me encantó Obviamente Y tenían varios Tenían varios Varios relojes Inspirados Obviamente pues como Es la película estrella En este año Black Panther y Wakanda Están con todo Tiene unos detalles Bastante bastante chidos Es la cara completa De cómic de Black Panther Y alrededor Tiene un círculo Como si fuera una cadena Como de vibranio Obviamente el vibranio No existe Es un material de ficción Y adentro aparecen Diferentes grecas En morado El segundero También tiene un detalle De la carita De Black Panther También bastante chida Este también gira Este circulito Gira para que Para donde tú lo quieras Colocar Y hacer ese tipo De mediciones Y en la parte De la boca En la parte más bien Como de la De la barbilla Ahí aparece Un cuadrito Donde se marca El día del mes En el que estamos viviendo El extensible De nueva cuenta Es como más Metaloso Lo puedes abrir Y ya lo vas ajustando Y en el reverso De la cara Aparece también Los derechos reservados Tanto de Marvel Como de Mira este Este lo Lo desarrolla Invicta Y lo desarrolla Otros que se llaman Bolt Con B grande Y otro que se llama Zeus Entonces pues también Está poderoso ¿No güey? Está chingón También está choncho Y sí güey O sea Voy a ir con esto güey Si se arma la entrevista Con Tenoch Huerta O con El Black Panther En general ¿Qué tal? Mucho gusto Se va a arder Cabrón Ah ya compré Una madre también De Quetzalcóa De Kukulcán Una joya bien chingona Ahí luego se las enseño Esta perra Y finalmente No me compré Como se los dije Hay muchísimos Muchísimos modelos No compré Todos los que existen De Marvel Y si existen muchos De Marvel Hay el igual número De relojes De Star Wars También tienen la licencia De Star Wars Y también tienen la licencia De DC Comics De DC Alguna vez tuve uno De Superman O de Batman No sé Pero uno de los que más me gustó Justamente por este extensible Es el del Mandalorian Vean nada más Allí aparece El casco del Mandaloriano Y el extensible De nueva cuenta Es medio plasticoso Pero pareciera Como de cuero ¿No? Es un plástico Que emula Justo hace como Esa referencia Es en color café Y me pareció chido Pues digo Si ya he estado agarrando Como una promoción Buscar relojes Que no estuvieran Como tan iguales Que tuvieran Sus pequeñas diferencias Esta también tiene Sus 10, 20, 30, 40, 50 Pero también se va girando Y tú vas ahí Ajustando también En la parte De hasta abajo De la barbilla Aparece el número Del mes Que estamos viviendo Ahorita Los aspectos van a ver Todos tienen Diferente numeración Porque pues no los he Sincronizado A la hora exacta Y además adentro Pues cada uno De los elementos Aparece como si fuera Parte de estos Elementos metálicos Que así como Existe el vibranium En el mundo de Marvel En el mundo de Star Wars Existe el Vescar Y cada uno de los puntos Marcando el 5, 10, 15, 20 Tienen esos puntos De Vescar O tienen esos puntos Plateados Y aparece hasta arriba El logotipo De la marca De los relojes Y por atrás Aparece también Tienen los derechos Reservados de Star Wars Y el casco Del Mandaloriano Muy presente Muy dominante En todo el resto Del cuerpo Y todo esto Con obviamente Un toque de fashion Un toque de moda Un toque de tetes ¿No? Un gran toque De ser un tetazo Y de que te guste Este mundo De los personajes Basados en superhéroes En películas Etcétera Este Aquí lo enseño ¿No? Como fue parte de la promo Pero mire güey También está cabrón Este no es nada Este lo vi Dije quiero algo diferente Quiero algo así De chistosón Me dijo Este luego Dicen que se parece Al de Ben 10 Se love nitrix cabrón A hueva Espero que les haya gustado Este unboxing Que hicimos para ustedes Y si pues existen Estos como se los dije Estos son algunos De los tantos que hay Güey ¿No? Pero pues nada más Tienes dos manos Entonces pues ya te chingaste ¿No? A menos que quieras Hacer acá como Como pinche rapero Que no sabe que más Ponerse Como este Arbolito de navidad Nada más te vas a poner Uno de estos Pero díganme ustedes ¿Cuál de estos De los que yo escogí Que les estoy compartiendo A través de redes sociales A través de este video ¿Cuál es el que más les gustó? Mientras tanto ¡Vamos! Ya que espantan Pásenla chido Suscríbanse Síganme en las redes sociales Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!